El embarazo y el periodo de postparto de la mujer es la etapa más trascendental del proceso reproductivo del ser humano. En este tiempo, los cuidados mínimos son vitales para el desarrollo adecuado del embrión, así como de la vida de la futura mamá. Con el propósito de disminuir la morbilidad y mortalidad materno-infantil, el gobierno ha desarrollado programas como la atención nutricional a mujeres embarazadas y puérperas. Más de 40 mujeres en estas condiciones son beneficiadas con este programa en el Centro de Salud Silvia Ferrufino del Distrito 6 de Managua. Este centro de salud tiene el programa de atención integral al control prenatal, es decir, a la mujer embarazada y tiene dentro de sus componentes está la atención médica, la atención de enfermería, también la atención a nutricionistas. Pero creo que es importante destacar que los equipos, los ESAF, o sea, los equipos de salud familiar y comunitario están capacitados para atender embarazadas desde el punto de vista de la nutrición. Actualmente nosotros tenemos con el personal que pasa, la consejería sobre la alimentación de la embarazada. Los equipos de salud familiar y comunitario, ESAF, conformados por un médico, una enfermera y un auxiliar de enfermería, juegan un papel importante en la atención nutricional, tanto en el centro como en los hogares de las mujeres embarazadas. Nosotros generalmente vemos pacientes de riesgo como son las pacientes adolescentes o las pacientes en edad, que nosotros le llamamos añosas, más de 36 años de edad, y tenemos que darles mucho hincapié en la forma de alimentación, para que no tengan sobrepeso, datos de obesidad que pongan en riesgo el tener una patología que para nosotros es peligrosa, que es la famosa preeclampsia o la diabetes gestacional. Entonces hacemos hincapié en la alimentación, la toma de gestas de líquidos, la alimentación que se baja en carbohidratos, en grasas, ese tipo de tips, comer bastante frutas, cosas que no aumenten el peso de la paciente. Las recomendaciones de alimentación para las mujeres embarazadas, como para los pospartos, son las mismas, señala la licenciada Ninosca Cruz. ¿Qué es el porperio? El porperio es aquel periodo en el que la mujer después que parió se cumplen los 40 días. Nuestra población lo maneja como la cuarentena. Entonces, es importante que la mujer coma. Nosotros sabemos que hay muchos mitos y tradiciones con respecto a la mujer que tiene, está en ese periodo. Entonces, todo lo contrario de lo que muchas veces piensa nuestra población, hay que comer de todo. ¿Por qué? Porque la mujer está en el periodo de la lactancia. Necesitamos que la mujer consuma más líquido. Necesitamos que ella esté preparada para dar el pecho materno a la... Entonces, no debe de... La mujer no debe de comer solo tortillas y cuajadas. La mujer debe de comer arroz, frijoles, carne, frutas y verduras. Las mujeres intervenidas quirúrgicamente también necesitan alimentarse saludablemente en sus tres tiempos y merendar entre comidas, agrega la doctora Cruz. La mujer por cesárea, la diferencia es el cuido, el cuido en la herida. Pero en aspectos de alimentación, es el mismo. Mujer puérpera, sea por cesárea o por parto vaginal, debe de comer de todo lo que este lindo país tiene. Y por eso vemos nosotros que nuestro gobierno, verá la compañera Rosario, que nos anuncia mucho las ferias de las frutas y verduras, las ferias en donde se ofrecen los alimentos que este país produce. Entonces, escasez de alimentos tenemos, no, no tenemos. Familiares y embarazadas que reciben atención nutricional en este centro de salud reconocen los esfuerzos que realiza el gobierno y el Ministerio de Salud para reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil. La atención aquí en el Silvio Ferrofino para mi hija ha sido muy buena porque le han puesto su nutricionista para ver la alimentación que ella lleva, controlarla, cómo la embarazada se debe alimentar, principalmente en los primeros tres meses que es que el niño necesita de esa alimentación, ¿ves? Y si es, por ejemplo, también tienen el programa de odontología que ahora las niñas a las embarazadas le miran su sustentadura, todo, cómo va el control de su embarazo y eso está muy bien, ¿ves? Bueno, es muy buena la atención que obtengo de parte del centro y la alimentación también es muy excelente. ¿Por ejemplo, qué te recomienda la doctora o la nutricionista que comas en esta etapa? Bueno, alimentarme bien, sobre todo, tomar bastante líquido adecuadamente, comer fruta, comer sanamente. Si una embarazada no viene a su consulta, se le va a buscar a su casa, ¿verdad? Y va el equipo, no solo va una persona a citarla, va el equipo, médico y enfermera, a visitarla para que continúe sus controles prenatales. La recomendación que hace el Ministerio de Salud a las mujeres que asisten a su control médico en todas las unidades de salud es alimentarse a base de frutas y verduras nutritivas para el buen sustento de su bebé y el cuido de su salud.